Hoy celebra la Iglesia la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María. Por eso este día está dedicado a nuestros mayores, nuestros abuelos, ya que según la tradición, Joaquín y Ana son los abuelos de Jesús niño. En la primera lectura, donde se hace el elogio de los hombres de bien, se dice, sus descendientes han sido fieles a la alianza. Qué importante es esto, hermanos. Fijaos que nos habla de fidelidad y dice también la lectura, y gracias a ellos también sus hijos. Para ser fieles, hay que escuchar y aprender de la fidelidad de los mayores, de su experiencia de fe, del testimonio de su vida. Es lo que seguro haría la Virgen María, lo que haría Jesús, puesto que el pueblo judío vivía su fe pendiente siempre de la historia de salvación que Dios hacía con el pueblo de Israel. Hoy acércate a tu abuelo, a tu abuela, escúchales, pídele que te cuente en su historia cómo han vivido su fe. Dichosos seremos si somos capaces de ver y oír esta experiencia de fe y entrega.